¿Tienes preguntas? Habla con Sullivan. Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? No estaba mintiendo. Tengo todo un cargamento que llega mañana. ¿De verdad? ¿No es un bulo? En ese caso, déjame que te pague un anticipo por unas piezas para la puerta. Aquí tienes. En fin, te doy la bienvenida a Daimon City. Tengo que volver al trabajo. Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? No estaba mintiendo. Tengo todo un cargamento que llega mañana. ¿De verdad? ¿No es un bulo? En ese caso, déjame que te pague un anticipo por unas piezas para la puerta. Aquí tienes. En fin, te doy la bienvenida a Daimon City. Tengo que volver al trabajo. Te doy la bienvenida a Daimon City. El alcalde no está de humor. Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? No estaba mintiendo. Tengo todo un cargamento que llega mañana. ¿De verdad? ¿No es un bulo? En ese caso, déjame que te pague un anticipo por unas piezas para la puerta. Aquí tienes. En fin, te doy la bienvenida a Daimon City. Tengo que volver al trabajo.